¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Crecí con mis amigos, que a día de hoy son músicos profesionales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El haber ganado realmente fue súper chocante en ese sentido. Hay mucho agradecimiento por eso, sobre todo por haberse fijado en esta propuesta, que es súper distinta. Yo reconozco y además vi, yo revisé todo y escuché el trabajo de los otros colegas finalistas. Y claro, muy distinta, no es mejor ni peor, considero yo, sino que es muy distinta y muy alejada también a lo que venía un poco mostrándose en cuanto a ganadores a lo largo de estos ocho años. Yo paso mucho tiempo con mi instrumento, viendo, ok, y si ahora aprieto un poco más acá, suelto acá, desarmo el instrumento, toco solo con la caña o sin la caña, toco, hago esto. Tenemos sonido, y a partir de ese sonido tenemos música, porque entendemos que la música es mucho más que melodía, ¿no? Es la expresión a través del sonido, y esto ya sonido. Esto es sonido. ¿Te fijas? Nosotros estamos acostumbrados un poco a esta sonoridad del instrumento. No, un sonido de Oe. El pato de Prokofiev. Quitarle un poco la característica histórica y este peso histórico a través del timbre. Entonces, timbre sería el sonido de Oe. Sonido de Oe. Difícilmente, si tú no sabes que es el mismo instrumento que está produciendo ese sonido, sabrías que es el mismo, si no conoces, ¿no? También la incorporación de otras técnicas, como por ejemplo introducir la voz también en el sonido. Hubo otros recursos, como por ejemplo, que ya son afín a muchos otros instrumentos. ¿No? Que luego ya se conoce como suena, ¿no? Y, entonces, incorporar también estos elementos nuevos. ¿Te fijas? Mostrar un amplio espectro de lo que es este instrumento. Sonido de Oe. ¡Gracias!